Hola, chicos, ¿me escuchan? Hola, profesor, ¿cómo andas? Hola, profesor, ¿cómo están? ¿Bien? De 10, profesor. Bueno, me alegro. Bueno, antes que empecemos, dos aclaraciones, porque creo que se ha prestado a confusión. La recuperación, aquellos que recuperen, que realmente son muy pocos, por suerte, no va a ser en clase, sino que me van a tener que entregar un informe, me van a mandar por correo o lo van a subir al Classroom, ¿sí? Y directamente eso va a ser la semana que viene. Así que la clase de hoy vamos a avanzar un poco con los contenidos, porque si no, después va a ser noviembre y nos falta todavía, ¿sí? Eso por un lado, para que se queden tranquilos. Y lo segundo, también en esa línea, acuérdense que nadie va a dejar de promocionar porque ha desaprobado un parcial, porque la posibilidad de recuperar... ...hacer varios. Bueno, no se preocupen que el camino a la promoción siga, ¿sí? Para que se queden tranquilos. Bien. Bueno. La semana pasada, entonces, tuvimos el formulario. La semana anterior que estuvimos trabajando. ¿Quiénes se acuerdan? Procedimiento del texto expositivo. Bueno, los procedimientos de un texto expositivo. Muy bien. ¿Y cuáles eran esos procedimientos? Definición, clasificación, comparación o analogía y ejemplificación. Muy bien. Normalmente yo les decía que no están todos, pero la mayoría en un texto expositivo nos encontramos con esos elementos, ¿sí? Yo tenía que definir un poco lo que estaba queriendo trabajar o el tema al que estoy haciendo referencia. Después podía clasificar lo que es establecer una serie de relaciones entre sí, entre categorías o entre jerarquías. Después también tenía la parte de comparación o analogía, que es cuando yo establecí una especie de relación con otra cosa para facilitar la comprensión. y por último podía enunciar ciertos ejemplos, ¿sí? Que me ilustraban un poco lo que yo estaba haciendo referencia. En función de eso, lo que trabajamos nosotros fue un texto sobre los moluscos, ¿se acuerdan? Que lo habíamos visto en un Word. y a partir de ese texto, que es un texto técnico, por supuesto, yo les decía que la pretensión no es que nos volvamos expertos en en biología, sino que justamente podamos entender, bueno, cómo es posible plantear una clasificación, ¿sí? Entonces, teníamos que ver cómo se especificaban los moluscos según ese texto. Teníamos, por un lado, los anfineuros y por otro lado los conchíferos, ¿sí? Y a su vez, cada uno tenía una subclasificación. Lo que yo les pedí también que hicieran, no como práctico, sino más como actividad de clase, es que pudieran pensar en la clasificación de algo que ustedes conocieran, ¿sí? De alguna materia, de una computadora o de algún tema que les resultara sencillo y la pudieran expresar y subir a la clasificación, ¿sí? Bien. Eso fue lo último que vimos hace dos semanas, porque la semana anterior, insisto, fue el formulario. Lo que tenemos que trabajar ahora, siguiendo un poco con el texto positivo, antes de pasar al otro tipo de texto, que vamos a ver la semana que viene, es que en los textos positivos hay distintos conectores, ¿sí? que podemos usar. Y cada conector, efectivamente, va a tener una función determinada, ¿sí? Entonces, ¿para qué nos sirve esto? Para pensar lo siguiente, yo tengo que decir, bueno, tengo muchos conectores que los voy a poder agrupar en relación o teniendo en cuenta la función que cumplen, ¿sí? El conector más común es cuando yo hablo de el y, el también y además, ¿sí? Si yo uso alguno de esos tres, la función que estoy pretendiendo es agregar información, ¿sí? Yo digo, me gusta lógica y filosofía, entonces, estoy añadiendo, ¿sí? De hecho, en lógica viene lo que se llama conjunción, a la i. Bueno, esa es la función, agregar un poco de información. Después tenemos los conectores también muy conocidos como sin embargo, pero, en cambio, que lo que hacen es objetar, no en modo total, pero sí parcial, lo que yo digo, ¿sí? Me gusta caminar, pero no puedo salir por la cuarentena, ¿sí? Entonces, en definitiva, estoy como poniendo en duda una de las ideas, cuando yo uso pero, o sin embargo, o en cambio. Después también, esos son conectores muy conocidos, pero después tenemos otros que por ahí no estamos tan aptos a usarlos y, en realidad, lo bueno de esto es que ustedes también adquieran un poco más de vocabulario, ¿sí? Y los puedan incorporar. ¿En qué sentido? Bueno, que si yo les pidiera, por ejemplo, que me hagan una oración con un conector que cumple la función de comparar información, sepan qué conectores tienen que usar, ¿sí? Entonces, habíamos dicho, en primer lugar, aquellos que tienen que ver con el agregado de información, ¿sí? En segundo lugar, aquellos que tienen que ver con la objeción de la información, ¿sí? Por lo menos en un sentido parcial, es decir, una parte de la información. En tercer lugar, tenemos aquellos conectores que lo que hacen es precisar sobre lo que se está hablando, ¿sí? Entonces, ahí tenemos conectores como, con respecto a, en cuanto a, por una parte, por otro lado, en tal caso, en lo que concierne a tal cosa, ¿sí? Van a otra dirección, o sea, ni agregan información, ni objetan lo que estoy diciendo, sino que justamente apuntan a precisar un poco de lo que yo estoy hablando, ¿sí? Después yo puedo decir, por ejemplo, o sea, puedo comparar, entonces ahí puedo usar del mismo modo, igualmente, así mismo, en otro sentido, contrariamente, ¿sí? Es decir, voy a contraponer información para ver una opción y la otra. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe. Sí, profe, lo estoy siguiendo. De todas maneras, este material, que es el que vimos usando este cuatrimestre, ya lo subí a Clash más temprano, así que ya lo tienen ustedes, ¿sí? Pero bueno, para que sigan en la clase. Ah, bueno, perfecto. Después, así como yo puedo precisar un poco la información que quiero decir, o como para la información, también puedo hacer un resumen, ¿sí? De lo que lo estoy exponiendo. Para ese caso, voy a usar conectores como Sintestando, en síntesis, en resumen, en definitivo. que lo que hacen es justamente resumir un poco de lo que estamos hablando. ¿Qué pasa? Si bien yo puedo comparar o resumir la información, también en los efectos positivos voy a poder indicar relaciones temporales. ¿en qué sentido? Cuando hay una cuestión que tiene que ver con cierto tiempo. Yo puedo decir, por ejemplo, en ese entonces, mientras tanto, después, anteriormente, ¿sí? O sea, hay una cuestión de tiempo que se está poniendo en juego. Porque si yo digo, en ese entonces, la cosa era más sencilla, estoy haciendo referencia a un tiempo previo, ¿sí? Y bueno, mientras tanto, la idea es que estoy pensando en una cuestión más simultánea, ¿sí? Y si yo digo, después, por supuesto que estoy haciendo referencia a una cuestión más a futuro, ¿sí? Entonces, así como yo puedo efectivamente indicar una relación temporal, también puedo indicar una causa y una consecuencia, ¿sí? ¿Qué es una consecuencia más allá del conector? El término consecuencia, ¿con qué lo asociamos? Con causa. Bueno, con causa, muy bien. Normalmente, cuando yo hablo de consecuencia, es el resultado de algo que generó esa consecuencia. ¿sí? Entonces, si yo quiero en un texto específico indicar relaciones de causa consecuencia, voy a usar, por ejemplo, conectores como por eso, por lo tanto, entonces, en consecuencia, debido a, por tal motivo, ¿sí? Entonces, de esa manera, yo lo que logro es hilar o unir dos ideas que tienen una relación justamente de causa-consecuencia, o, podríamos decir, de causa y efecto, ¿sí? llueve, puedo decir, por lo tanto, la calle queda mojada, entonces, ese por lo tanto me está uniendo la idea de lluvia con el resultado de esa lluvia que sería justamente que la calle quede mojada, ¿sí? Bien. Después, yo tengo conectores que en realidad lo que hacen es aclarar o repetir un poco la información que ya di, ¿sí? Entonces, ya no estoy estableciendo un límite más de tiempo, ya no estoy viendo más la cuestión de causa y efecto, sino que estoy como aclarando un poco lo que ya di. ejemplo de esto ¿qué sería? Si yo digo es decir exactamente, mejor dicho, en otras palabras, precisamente, ¿sí? Aclaran, aclaran lo que yo estoy hablando. Ya no hay una cuestión más ni de tiempo ni de causa y efecto, causa y efecto sino que tiene que ver con cierta aclaración, ¿sí? ¿y qué pasa? Yo les había dicho que en segundo lugar teníamos los conectores que lo que hacen es objetar parcialmente lo dicho, ¿sí? Es el caso del pero y sin embargo. Bueno, entonces, así como yo puedo objetar parcialmente, es decir, en una parte, no todo, lo que yo digo, yo también puedo indicar una situación más bien parcial, ¿sí? En vez de objetar, acepto parcialmente. ¿En qué sentido? Si yo digo, por ejemplo, conectores como aunque, a pesar de, si bien, no obstante, de todas maneras, ¿sí? Eso es que me permite a mí, que es como, bueno, hay una parte que yo estoy acatando o aceptando o avalando. Sin embargo, hay otra que en definitiva no. Entonces, por eso se habla de que conectores de ese tipo indican una situación parcial, es decir, no es del todo, sino que es una parte. ¿La creemos bien? ¿Cuáles son esos conectores, profesor? ¿Lo de la última? Lo último que dije son los conectores que aceptan, o sea, parcialmente lo dicho. Ejemplos serían, aunque, a pesar de, no obstante, yo puedo decir, me fue mal aunque había estudiado. Hay una aceptación pero parcial. Estoy aceptando una de las ideas, de que había estudiado, pero efectivamente como fue mal, no lo puedo aceptar del todo. Si yo dijera, estudié y me fue bien, estoy, como decíamos, agregando información. Por eso utilizo un y. ¿Sí? Es diferente. Sí, profesor. Y por último, tenemos conectores también de tipo que lo que hacen es un poco ordenar la información. ¿Quién tenemos por el término ordenar? Dar una prioridad a la información. Bien, ordenar es como dar una prioridad. Bien, priorizar, establecer ciertos lugares, ¿sí? El orden de mérito es tal, bueno, hay una lista. Para ordenar la información en un texto expositivo, yo lo que voy a tener que usar es términos o conectores como primero, segundo, después, finalmente, en conclusión. ¿Cómo? ¿Me hablaron? ¿Alguna pregunta? Porque escuché unas voces y no sé si era para mí o... No, pero funciona. Es que se escucha como un ruido de fondo, entonces, no sé si es que están hablando ustedes aparte y yo lo escucho o me estaban preguntando algo, pero eso... Entonces, cuando yo quiero establecer un determinado orden, lo que hago es justamente usar conectores que me habiliten la idea del lugar, de posición. Por eso yo digo, bueno, primero hago el resumen, después lo estudio, por último o finalmente repaso, ¿sí? Bien. ¿Se entiende esto, no? Sí, profe. Vamos a hacer unos ejemplos. Si yo les pidiera que me dieran un ejemplo, o sea, justamente narrado en una oración, de un conector que me compare información. ¿Qué conector usarían y cómo? En cambio. Bueno, bien. Contrario. Del mismo modo. Del mismo modo, bueno, hagan un ejemplo hecho, o sea, concreto, una oración. Esta semana el clima ha estado en cambio, más cálido, en cambio hace un mes atrás, hacía frío. Por ejemplo. Por ejemplo, bien. Entonces, estoy comparando la idea de esta semana con la idea de el mes pasado. Bien, bien, Jimena. Otro. Si yo quiero un ejemplo de una oración en la que se resuma un poco lo que yo estaba exponiendo, ¿qué conector usarían? En síntesis. En conclusión. En síntesis. Muy bien. Es decir, no. Bien. No, mejor en síntesis. En conclusión, ¿qué pasa? La idea de conclusión tiene más que ver con establecer cierto orden. Porque se supone que yo cuando hago una conclusión estoy cerrando algo. Entonces, decir en conclusión me está estableciendo un orden que tiene que ver con lo último que yo digo. Entonces, justamente el conector positivo en conclusión va más para la parte de ordenar la información. Un ejemplo de una indicación temporal. Un conector que me indique una relación temporal. anteriormente, después. Después, anteriormente, bien. ¿En un ejemplo? Ahora voy a estudiar, después voy a jugar al fútbol. Bueno, voy a estudiar, después voy a jugar al fútbol. Bien. ¿Previamente podría ser? Sí, porque previamente es sinónimo de anteriormente, entonces también me está indicando un tiempo pasado. Sí, sí puede ser. en el apunto ustedes tienen algunos que son los más comunes, no quiere decir que no hagan más. Por ejemplo, previamente no está puesto, pero es absolutamente válido en el sentido de que es un sinónimo de anteriormente, ¿sí? Me está marcando una idea de algo que ya pasó, hay una relación temporal pasada, ¿sí? Bien. Y yo quiero hablar de causa-consecuencia que usaría. debido a E, debido a A. Bueno, un ejemplo. Los ciudadanos no se cuidan, por lo tanto es probable que volvamos a la fase 1. Bien, perfecto, clarísimo. Los ciudadanos no se cuidan, por lo tanto es probable que volvamos a fase 1, ¿sí? Hay una cuestión de una causa que por supuesto me va a implicar una consecuencia, ¿sí? Como la vida misma, pero a nivel expresivo yo también lo puedo dejar explícito. Como decíamos, sino también pensar. cualquier fenómeno en el que yo pueda pensar es consecuencia o fruto de otra cosa que lo generó. Entonces, esa cuestión, causa-consecuencia, efectivamente, se puede hacer explícita también en la parte de texto, que es lo que nosotros estamos trabajando. Pero acuérdense que estamos ubicados dentro de lo que es el texto expositivo, ¿sí? Que tiene como finalidad informar. Entonces, para que el lector entienda de lo que yo estoy hablando, que puede ser X tema, ¿sí? Bueno, es importante que yo sepa usar los conectores, ¿sí? Y que yo sepa que si quiero expresar orden, voy a usar X conectores. Si quiero expresar causa-consecuencia, voy a usar otros conectores, ¿sí? Un ejemplo de aclaración de la información. ¿Qué conectores usaríamos? ¿De qué, profe? De aclarar la información. Si yo quiero aclarar un poco lo que ya dije. Mejor dicho. Mejor dicho, muy bien. Quiere decir, es decir, lo habitual es usar el término es decir. Bien. A ver, usemos un ejemplo. lo que han hecho está bien. Quiero que lo usen un ejemplo. ¿Qué pasó? Si lo han hecho bien. Es decir, ¿en qué situación yo puedo usar el conector es decir? ¿O en qué sentido? Para que se entienda lo que estamos hablando, ¿no? Hoy hace frío, es decir, hay que salir abrigado. Es decir, hay que salir abrigado. Bien. Entonces, estoy un poco repitiendo o aclarando la información que ya di, que es que hace frío. ¿Sí? Bien. Bien. Y si yo quiero en vez de objetar parcialmente lo dicho, que para eso voy a usar el pero, estudié pero no aprobé, me abrigué pero pasé frío, ¿sí? Ahí estoy objetando en parte lo que digo. ¿Qué usaría si yo quiero aceptar en parte lo que digo? Aunque, a pesar de. Aunque, a pesar de. Yo podría decir, aunque, aunque el gobernador apele a la responsabilidad social, el número de contagios cada vez es mayor. ¿Sí? Entonces, está la idea de que yo no acepto todo, sino que, bueno, hay una idea que estoy avalando y creo que en definitiva la acepto parcialmente, ¿sí? Efectivamente, ¿qué pasa? Y que no hay responsabilidad social, ¿sí? O no habría. Bien, ¿está entendido esto? Sí, profe. Bueno, en cualquier de estos dispositivos que ustedes encuentren o busquen, pueden aparecer estos u otros conectores. ¿Sí? Lo que yo quisiera que hicieran, que no se puede que lo hagan ahora, pero sí que después lo suban a Classroom, por ahí las cosas que yo les pido que suban a Classroom, si no les aclaro que son prácticos, no se puede que las entreguen, ¿sí? Es para que quede como una actividad más práctica acompañando un poco a la teoría. Acuérdense que la materia esta es una materia de tipo taller, hacer, entonces por eso insisto tanto en que participen, les pregunto, o sea, la idea es que haya más interacción. En función de esa línea, ¿por qué no? No, no sé, no me deja subirlo al Classroom, vio que se lo mandé por WhatsApp después. Sí, me habías dicho, sí. No sé por qué no me deja subir las actividades, al menos que usted mande y ahí sí. Claro, es que es así, acuérdense que el Classroom tiene como dos partes, está todo lo que es una tarea que si yo la subo y le pongo una fecha terminada, ustedes sí la pueden subir como tarea, y si no, si yo les digo, ustedes lo que pueden hacer es subir las cosas al tablón, ¿sí? Como comentario, ¿sí? Claro, porque eso, es como que Classroom tiene esa doble función. Entonces, como no todas las actividades que estamos haciendo o vamos teniendo son con categoría de práctico, en el sentido que no se van a evaluar con una nota numérica, bueno, por eso no se las pongo como tarea, ¿sí? Entonces, en el caso de que sea así, como lo que estamos charlando, ustedes la pueden subir directamente a lo que sería el muro, como un muro de Facebook, el tablón, de Classroom, ¿sí? Si no, bueno, yo les pongo la tarea y les aclaro, sin calificación o sin fecha para que ustedes también la puedan subir como tarea. Pero, en definitiva, la propuesta de que ustedes hagan tareas es ir siguiéndome, digamos, acompañando un poco la teoría que yo doy, ¿sí? Y que no quede en una mera clase expositiva, que no es la idea de la materia, justamente. Entonces, les estaba diciendo, ¿qué es lo que van a subir ustedes a Classroom? van a elegir, que ya lo hemos charlado, de esos diez conectores posibles, ¿sí? Que están en el apunte que todos subimos temprano, o sea, ya lo tienen, ya lo tienen, lo pueden ver cuando quieran, está también el texto que hemos trabajado antes, ¿sí? Para que se ubiquen. Van a elegir tres y van a armar una oración usando cada conector, ¿sí? Tienen dos opciones, o hacen tres oraciones distintas, una con cada uno, o arman un párrafo, que esté por supuesto relacionado, porque un párrafo es un conjunto de oraciones relacionadas, ¿sí? o arman un párrafo en el que usen tres tipos de conectores diferentes, ¿sí? Bien. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta? Estamos, profe. Bien, profe, ninguna duda. ¿Ninguna duda? Bueno. Insisto, el apunte está, es bastante claro, sí, es un apunte armado para alumnos, no está tomado de un libro tampoco, entonces, es llevadero, pero bueno, si algo no se entiende, me pueden preguntar, ¿sí? Bien. Bueno, chicos, entonces, ya enseguida nos vemos para la otra materia, ¿sí? Si no hay más preguntas, nos dejo un ratito y ya nos encontramos a las y 20. Ok. Bueno, esperamos en esta. Profe. Ok, gracias, profe. Chao, chao. chai. Gracias por ver el video.